Cientos de refugiados resultaron heridos el domingo cuando la policía macedonia lanzó gases lacrimógenos y disparó balas de goma y granadas aturdidoras contra una multitud de personas que se encontraba del lado griego de la frontera. Más de 10.000 inmigrantes y refugiados han estado varados en un puesto de la frontera griega Nidomeni desde febrero tras el cierre de varias fronteras en la zona de los Balcanes que les impidiera seguir su trayectoria hacia Europa Central y del Este. Un migrante sirio llamado Mahmoud que recibió asistencia tras fracturarse el brazo describe lo sucedido. Nos sorprendió que incluso antes de que llegáramos a la valla y antes de que hiciéramos nada comenzaron a lanzar gases lacrimógenos. De modo que nos dispersamos pero respondimos, utilizaron gases lacrimógenos y casi inmediatamente después lanzaron granadas de concusión y dispararon balas de goma. No fue algo gradual, hicieron todo eso de seguido, una cosa después de la otra, y eso provocó una respuesta negativa de los manifestantes. Grecia ha condenado el uso de la fuerza por parte de las autoridades de Macedonia y calificó lo ocurrido de peligroso y deplorable. Según Médicos Sin Fronteras, al menos tres niños recibieron atención por heridas en la cabeza provocadas por balas de goma. Muchos refugiados sirios afirman que están varados en el campamento de Grecia y no tienen a dónde ir. Es como estar en la cárcel, siento que estoy en prisión, no me permiten ir a ningún lado ni solicitar asilo en ningún lado. Hace dos meses que estamos en Europa y hemos vivido más injusticias que en los cinco años de guerra bajo el régimen de Bashar al-Assad. No hay humanidad aquí. El senador de Vermont, Bernie Sanders, ganó la Asamblea Electoral de Wyoming el sábado tras asegurar casi el 56% de los votos. Ahora ha ganado siete de las ocho asambleas electorales y elecciones primarias celebradas recientemente. A pesar de sus recientes victorias, Hillary Clinton sigue primera con una ventaja de alrededor de 220 delegados comprometidos. El 19 de abril, los candidatos se enfrentarán en Nueva York, el estado donde es originario Sanders y donde Clinton fue senadora. Justo antes de la votación de Nueva York, Sanders se dirigía al Vaticano, donde fue invitado a pronunciar un discurso sobre la economía. Debo decir que soy un gran admirador del papel que está desempeñando el Papa Francisco de hablar en contra de la desigualdad en el mundo. Es evidente que tengo fuertes discrepancias con ciertos aspectos que defiende la Iglesia. Pero el Papa ha salido a hablar sobre la necesidad de una economía moral. Una economía en la que tengamos la responsabilidad moral de prestar atención a lo que denomina los desposeídos. Al igual que el senador Sanders, Hillary Clinton pasó gran parte del fin de semana realizando campaña en Nueva York. No solo me encanta Nueva York y agradezco todos los días haber tenido el honor de ser su senadora, sino que además creo que los valores de Nueva York son muy buenos para Estados Unidos. En otra noticia de la campaña electoral estadounidense, el expresidente Jimmy Carter criticó públicamente la trayectoria de Clinton como secretaria de Estado. Carter dijo a la revista Time cuando Clinton era secretaria de Estado e hizo muy poco para lograr la paz. Recién cuando John Kerry asumió el cargo se reiniciaron todas esas cuestiones tan importantes y fundamentales. John Kerry se ha convertido en el primer secretario de Estado de Estados Unidos en visitar Hiroshima, Japón, la ciudad destruida por la bomba atómica de Estados Unidos el 6 de agosto de 1945. Tres días más tarde, Estados Unidos lanzó otra bomba atómica en la ciudad de Nagasaki. Cientos de miles de personas murieron. Kerry visitó el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima, pero no pidió disculpas por el ataque nuclear de Estados Unidos. Dijo que Hiroshima era un doloroso recordatorio de que el mundo debe abandonar las armas nucleares. A pesar de los comentarios de Kerry, Estados Unidos ha estado desarrollando en silencio su arsenal nuclear para crear bombas atómicas más pequeñas y precisas, como parte de una gran iniciativa que costará alrededor de un billón de dólares en el transcurso de 30 años. El presidente Barack Obama estuvo en Fox News el domingo, donde le preguntaron cuál fue el peor error de su presidencia. Probablemente no haber planificado lo que ocurriría después de intervenir en Libia, lo que por otra parte creo que fue lo correcto. Siguen creciendo las repercusiones políticas de la publicación de los denominados papeles de Panamá. Los documentos revelan que una empresa panameña había establecido una red mundial de empresas ficticias para que jefes de Estado, políticos y otras personas depositaran su dinero en el extranjero con el fin de evadir impuestos y controles. El primer ministro británico, David Cameron, adoptó la medida inusual de publicar sus registros impositivos después de reconocer que hasta el año 2010 tenía acciones en un fondo de inversiones con sede en las Bahamas. Los detalles sobre las inversiones en el extranjero de su difunto padre se filtraron en los papeles de Panamá. El líder del partido laborista, Jeremy Corbyn, dijo que Cameron debía adoptar más medidas para hacer frente al escándalo. Lo que se ha revelado en Panamá es que existen normas para los ricos y otras normas para el resto. Si uno tiene mucho dinero, lo coloca en un paraíso fiscal, obtiene grandes beneficios y no paga impuestos por ellos. Si uno es trabajador social, barrendero o enfermero, no tiene esas opciones, no tiene esas oportunidades y tiene que pagar sus impuestos. En Malta, varios miles de personas se manifestaron el domingo para exigir la renuncia del primer ministro, Joseph Muscat, luego de que los papeles de Panamá revelaran que dos de sus aliados políticos tenían cuentas en el extranjero. Y en El Salvador, autoridades allanaron las oficinas de Mossack Fonseca en el estudio jurídico panameño en torno al que gira el escándalo mundial. En Francia continúan las manifestaciones nocturnas contra la nueva legislación laboral que debilitaría derechos de los trabajadores. El movimiento recibe en francés el nombre de Nuit de Bout, que literalmente quiere decir la noche en pie. Estoy aquí en protesta por el continuo incremento de la degradación de las condiciones de trabajo y contra la economía liberal que pretende dar plenas facultades a las compañías y a los directores de las compañías. Este es el motivo por el que estoy aquí. Desde el 31 de marzo, todas las noches se congregan manifestantes en París y otras ciudades en un movimiento que algunos comparan al de Occupy Wall Street o al de los indignados de España. Quienes se oponen a la nueva legislación laboral afirman que la misma empeoraría las condiciones de trabajo y generaría más despidos. Fiscales federales afirman que cuando se desempeñaba como entrenador de lucha en Illinois hace décadas, el expresidente de la Cámara de Representantes, Dennis Hastert, acosó sexualmente al menos a cinco jóvenes de 14 años de edad. En octubre, Hastert se declaró culpable de violar normas bancarias que regulan la información declarada al entregar 1,7 millones de dólares en efectivo a una de sus víctimas a fin de comprar su silencio. Hastert se enfrenta a cinco años de prisión por ese cargo, pero no enfrentará cargos por abuso sexual dado que han prescrito los plazos legales para ello. Hastert se desempeñó como presidente de la Cámara de Representantes entre el 99 y el 2007, lo cual le convirtió en el presidente republicano que se ha desempeñado en el cargo durante más tiempo en la historia. Tuvo una importante participación en el juicio político del presidente Clinton. El sábado, el abogado de Hastert sostuvo. El señor Hastert reconoce que de joven cometió transgresiones de las que se siente profundamente arrepentido. En Colombia se llevaron a cabo marchas durante el fin de semana por el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, en conmemoración de las víctimas de violaciones de los derechos humanos en ese país. Jamilet Vasco ayudó a organizar la marcha en conmemoración de las más de 300 personas asesinadas o desaparecidas a manos de las fuerzas paramilitares en la localidad de Trujillo en los 90. Esta es una forma de recordarle al Estado y a Colombia a estas familias que fueron despojadas o que tuvieron que salirse de sus tierras y que tuvieron que marcharse o que mataron a sus familiares y que han sido víctimas directamente. Un juez federal de Oregón rechazó una iniciativa del gobierno de Estados Unidos tendente a dejar sin efecto una histórica demanda judicial entablada por el fracaso del gobierno a la hora de tomar medidas necesarias para reducir las emisiones provocadas por los combustibles fósiles. La demanda judicial fue entablada por Our Children's Trust en representación de 21 personas jóvenes menores de 19 años de edad que alegan que el gobierno federal viola sus derechos constitucionales a la vida, la libertad y la propiedad al permitir que continúe la explotación, producción y combustión de combustibles fósiles. El juez Thomas Coffin escribió, si hemos de creer las acusaciones planteadas en la demanda, el fracaso a la hora de regular las emisiones ha tenido como consecuencia un riesgo de grandes proporciones para la salud pública. En noticias sobre entretenimiento, la leyenda del rock Bruce Springsteen canceló un concierto en Greensboro, California del Norte, en protesta por una ley anti-LGTB, exida como la Ley sobre el uso de baños públicos o HB2. En un comunicado, Springsteen expresó, algunas cosas son más importantes que un espectáculo de rock y la lucha contra el prejuicio y la intolerancia que se está librando mientras escribo es una de ellas. Más de 3.000 personas prometieron arriesgarse a ser arrestadas en Washington DC en el marco de una multitudinaria sentada en demanda de que se ponga fin a la corrupción vinculada a las grandes sumas de dinero en la política. La acción se denomina Democracy Spring. Durante las últimas semanas, activistas marcharon desde Filadelfia a Washington DC. El Boston Globe incluyó una satírica portada en su edición del domingo para poner de manifiesto de qué manera podría cambiar el país si Donald Trump fuera electo presidente. El titular de la portada decía, comenzarán las deportaciones. Presidente Trump pide que se tripliquen fuerzas del servicio de inmigración y de control de aduanas. Continúan los disturbios. Otro de los titulares fue, mercados se hunden al aproximarse una guerra comercial. Esto es Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.